Un poco más quebrado ¿Y una esquina? ¿Esta? 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 ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Exime! ¡Hago un punto así! ¡Oye! ¡Una tiene una película! ¡Se proyecta a la rueda! ¡No se lo que haga de cierre! ¡No! ¡Lo abriste! ¡No se si! ¡Él fue una película! ¡Ya! ¡Ya soy la prima del tomate! ¡Uy! ¡Abraaén el cernero! Es una lluvia con agua. ¡Papi! ¡Ya! ¡Ah! ¡Súper papi! ¡Ya! ¡Ya! ¡Curta! ¿Quién es? ¡Clema, crema! ¡Ay! ¡Me estoy quemando el viejo! ¿Por qué se ha dejado uno, Marco? Ya, ahí está bien. ¡Mí caliente! ¡Mírala! ¡Mírala que ven! ¡Ahí está un revirazo! ¡Mírala! ¡Ahí ya paró! ¡Ay! ¡Mírala! ¡Mírala! La lupa, hay que fijar la parte. ¡Papi! ¡Y jugar con el macic! ¡Ay! ¡No sé cómo juega, eh! ¡La lupa! ¡La lupa! ¡Por qué como es muy galada! ¡Esto es el efecto raro! ¡Es muy gracioso! ¡Ya ponla! Este es un video ¡Gracias!